La reina Leticia visitó un centro de apoyo a mujeres guatemaltecas víctimas de distintas violencias, en el que se les da asistencia médica, psicológica y legal. También se les orienta para que generen un emprendimiento que les ofrezca independencia económica. La visita de doña Leticia al departamento de Chimaltenango obedece a una de las prioridades de la cooperación española, como la lucha contra la violencia machista y la creación de oportunidades para las víctimas. La reina recorrió las instalaciones del Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia y mantuvo una charla con algunas mujeres afectadas. Una de ellas fue Evelyn, quien expresó su gratitud a quienes desde este programa la han ayudado para su crecimiento personal e incluso, desde la formación en ideas de emprendimiento, le han ofrecido alternativas de mayor independencia y libertad. Me han abierto así la mente de cómo prosperar uno en su negocio. Yo trabajaba en una casa y la verdad ganaba 50 sales al día, pero como tengo dos hijos los despidaba y gracias a su gente me llamaron, me metieron a hacer el empoderamiento económico para yo poder emprender mi negocio. Evelyn logró abrir un comedor con la formación que le han dado en Caimus, al que la cooperación española contribuye con cerca de 410 mil euros. La visita a Chimaltenango ha sido el penúltimo acto de la agenda de la Reina Leticia en Guatemala, que completará en Antigua reuniéndose con cooperantes en el Centro de Formación de España. ¡Gracias! ¡Gracias!